Que tengan un 2020 lleno de felicidad, no se hagan problema por cosas, no se hagan problema, no se hagan mala sangre. Quiero que la mejor noticia sea que puedan estar bien con quienes ustedes quieran, que tengan un 2020 lleno de amor. Bueno pues hombre, lo típico de estas fechas, que tengamos salud, que podamos reunirnos con la familia, con los amigos y que las cosas vayan más o menos bien. Empieza un gran año, empieza el 2020, les deseo los mejores éxitos por este año que arranca. Va a estar un año fantástico, ya empezamos la predicción, va a ser uno de los mejores años... ¿El 2020? Sí. El año 2020 será un año de esperanza renovada. Por un feliz año, feliz 2020 y feliz año para todos ustedes, que tengan un gran 2020. 5, 4, 3, 2, 1... Hola, soy Matías Martín y esto es absolutamente todo lo que nos pasó en el 2020. El año empieza con el estreno del documental de Nisman y todos volvemos a no resolver el caso. Bill Gates dice que los ricos deben pagar más impuestos, tiran un chancho de un helicóptero. Harry y Meghan se toman el palo de la familia real. La OMS anuncia oficialmente que surgió un coronavirus nuevo en Wuhan. En el caso aislado número 300 mail, un grupo de rugbyers asesina a un pibe a trompadas. Christian U termina el secundario. Se quema Australia en el peor incendio forestal de la historia de sus incendios forestales. Discutimos el número de víctimas de la dictadura. Cancelan Mindhunter y pensamos que no podemos sufrir más. Luces en el cielo. Flayamos ovnis, pero eran los satélites Starlink de Elon Musk. Y el mes termina con Kobe Bryant haciendo la volcada de su vida. Malena Pichot se pelea con fans de One Direction. Harry Styles devolvé las Malvinas a Stranding Topic porque alguna gente trató de cipallos a los fanáticos de Harry Styles. El cine es surcoreano. Se gasta de parado a los Oscars. Discutimos el número de víctimas de la dictadura. Elon Musk blanquea que está armando un chip neuronal. Jimena Varón hace la peor movida de marketing del año y tienen que sacarle el celular para que se calme un toque. Gisela Barreto sigue sin entender muchas cosas. Porque los carteles del tercer mundo son los que le venden a los carteles del primer mundo. Y por qué nunca aparecen los carteles del primer mundo. Cuando usted dice carteles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles? ¿Literalmente a los carteles que están por las calles, Marino? Residente saca una exitosa canción donde dice que quiere volver a rapear sin cobrar y solo con las reproducciones del video gana una banda de guita y condenan al Violeta Este. Créanme, empezamos tranqui. Comienza el mes y comienza Bake Off 2020. Argentina reporta el primer caso de coronavirus. Boca sale campeón de la Superliga. Recesión mundial. Despedimos a Mara, la elefanta presa en el ecoparque porque se va a un santuario en Brasil. Cierran las escuelas. El presidente decreta la cuarentena total y flasheamos que a lo sumo durará un par de meses. Cuatro días más tarde Tinelli viaja a Skale porque es mucho más poderoso que todos nosotros. Evangelina Anderson inventa una acción solidaria con una cuenta troll que ella misma controla. Discutimos el número de víctimas de la dictadura. Fito Paisa hace un recital desde su casa. Janina Latorre se putea con sus vecinas. Todas ustedes pedazo de f***. La p*** esa del ojo. Hacerse la p***. Que se hagan c*** bien por el ojo. Se los tuvieron que meter bien en el ojo. Por m***as y c***as secas. ¿Quedó claro lo que pienso? Se tienen un surfer por no ser tan poderoso como Tinelli. Se filtra el nuevo disco de Dalipa. Ella se larga a llorar en un vivo de Instagram. Demoran a Alex Canigia por no ser tan poderoso como Tinelli. Bonita Viale reemplaza a su abuela y no volvemos a saber de Mirta durante todo el resto del año. Empiezan los vivos en Instagram de gente hablando entre silencios de 20 minutos. Y cerramos el mes con esto. Suponte que no hay celo. Es fácil para ti. Que abajo no hay infierno. Y arriba estrellas y... El mes arranca tranqui con un chabón echándole la culpa del virus a los judíos. Discutimos el número de víctimas de la dictadura. Dos de las cardallas se cagan a las trompadas. Sale la cuarta temporada de La Casa de Papel. Se arma quilombo con el cobro de jubilaciones. Empiezan las brechas en Instagram y este tipo se vuelve viral por bailar como si estuviese viendo un partido de tenis en el techo. Pino Sonanas tiene que salir a desmentir su muerte. Spoiler alert. Esperan a noviembre. Tres pingüinos pasean tranca por Sudáfrica. Nos enteramos que Pablo Londra va a ser padre. Explota el sexting. Mariano Martínez publica este TikTok. ¿Qué te haces el lindo, guacho? Hermoso de mierda. ¿Por qué no te vas a la cu... de tu madre, bombón del orto? Te haces el modelo y sos más precioso que la mierda. Vení que te reca... Los runners piden salir a correr. Ernestina Pais se pelea con Milley. Menem vuelve a aclarar que no está muerto. Sospechamos que Luisana Lopilato está secuestrada por su marido. Después se pelea con Martín Sirio. Alberto Fernández retuitea esto y gordito lechoso es trending topic todo el día. Ay, me había olvidado. Gordito lechoso. Qué hijo de pu... El bebé con tepomi entrevista a J Balvin con la mandíbula en otra dimensión. Detienen a Yao Cabrea por no ser tan poderoso como Tinelli. Y démosle gracias a Dios por ello. Ya en la torre se putea con Ukidin. Se pelean estas dos personas. Nos enteramos que Demi Lovato estaba detrás de una cuenta hater de Selena Gomez. Muere Horacio Fontoba. A un bebé santafesino le ponen COVID de segundo nombre. Se reencuentra la mejor pareja en la historia de las telenovelas. El bebé con tepomi. A menos de dos semanas de entrevistar a J Balvin con la mandíbula en otra dimensión. Inclusa el auto contra un árbol. Y el mes termina como debe ser. Un asteroide de dos kilómetros nos va a pasar muy cerca. Lizzie Tagliani se pelea con Julia Mengolini. Fallece Gold y la hermana de Mirtha Legrand. Grimes y Elon Musk le ponen a su hijo XIA12 Musk. ¿Qué? Adel cambia la cara. Empezamos a ver mucho a Damian Cook. Cancelan separadas. Discutimos el número de víctimas de la dictadura. Se cagan a puteadas en redes por un curso de feminismo. Hay acusaciones de robar novios en la plata. Muere Sergio Dennis. Detienen al Dr. Mühlberger. Pito vuelve a tocar desde su casa. Un montón de gente cae en una broma y se cambia el nombre de Instagram. Qué lindo. El tipazo de Marcos hace esta torta de boca. Graciela Alfano recomienda un anime y todos pensamos que la hackearon. Pero no. O sea, Graciela Alfano recomendó un anime. Y no solo eso. Analizó filosóficamente la trama. Nos enteramos que Lindsay Lohan tenía una lista de gente con la que culió. Kai Newskin y se arma flor de quilombo con las influencias que la promocionaban. Nicole Neumann reproduce un discurso activacunas. Vero Lozano se burla de Winiaski. Se alarga la cuarentena. Se separa a Tini. Cristina Pérez llora en vivo. Natty J dice que Brad Pitt no le gusta. La hacen c***. Y ella responde con el rap más random de la historia. Montaner se indigna porque su yerno se tatúa el nombre de su hija. Muere Barreda. Santi Maratea y Lizardo Ponzo se tiran onda en vivo. Susana Jiménez se va a punta y demuestra ser dos meses menos poderosa que Tinelli. Sale el documental del Violeta Este. Meto Bruto Head en Das 2. Muere Gustavo Guillén. Lady Gaga saca cromática. Y cerramos el mes con violencia racial de la fuerza de seguridad estadounienses. Vuelve Anonymous, manifestaciones y disturbios. Y en el medio, abejas asesinas. El mes arranca con Uki Dean opinando sobre las manifestaciones en Estados Unidos. Tigre estrena una película de 106 minutos sobre el campeonato que ganó el año pasado. Deportivo Riestra rompe la cuarentena. Simon Cowell tiene que salir a aclarar que sigue vivo. Bella Thorne presenta a su novio y nosotros lo comparamos con el polaco. J.K. Rowling vuelve a ser acusada de transfóbica por opinar al pedo. Andrés Calamaro dice que prefiere la cuarentena a las giras. Javier Calamaro dice que prefiere las giras a la cuarentena. Esto es real. Se pudre todo con la expropiación de Vicentín. El indio Solari tiene que salir a aclarar que sigue vivo. Veto Casella sugiere que la marihuana te vuelve homosexual. Pará, esto es una gran verdad. Si un hombre heterosexual se fuma la droga, termina inevitablemente chupándose una p***. Veto Casella, boludo. Discutimos el número de víctimas de la dictadura. Internan a Menem y Zafa. Los runners vuelven a correr pero les sale un toque mal. Todos cambian de sexo en FaceApp. La paciente 130 saca un libro donde cuenta su experiencia con el coronavirus. Empiezan las acusaciones de fraude a Samantha. Un matrimonio esconde a sus dos hijos en el baúl. Romiraman Espino es un toque con transparencias para presentar las noticias de Y se pudre todo. Las redes sociales admiran el talento de Rodrigo de la Serna. Twitter censura a Trump y se pudre todo de nuevo. Afirman que el fin del mundo es el 21 de junio y fallan. Denuncian que Cotto esconde casos de COVID. Acusan a Justin Bieber de abuso sexual. Justin Bieber hace un hilo para desmentir la denuncia. Putean a Mika Suárez por darle likes a esos tweets. En un pueblo se rumorea que una tal Mika Besona tiene COVID y el intendente sale a aclarar que es un chiste. Mika Besona, ¿se acuerdan? Sí. Ah, sí, Mika Besona. Mika Besona. De Mika Besona. Se cumpren 20 años de la muerte de Rodrigo. Pacho da negativo, gracias a Dios. Volven a abrir Guerrín. Y termina Dark en Netflix de una forma muchísimo más comprensible que este video. Recién vamos por la mitad. El mes arranca con Ivana Nadal comenzando su descenso a la locura. Muere Eño Morricone. Muere Rosario Blefari. Memes de Julio Iglesias. Kanye West confirma su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Julián Serrano hace el TikTok más raro del planeta y se culea a sí mismo. Termina Beikoff 2020 en medio de la catombe. La debacle total. Una serie de eventos bochornosos que involucran a Samantha Beikoff. También Beikoff. Una torta rojela echa el C5N. Cristóf, Paula Chávez y todo Twitter argentina. Muere la actriz de Glee. Shada Pinkett admite que le fue infiel a Will Smith. Se pide un impuesto al influencer. Andrés Calamaro dice que Queen es sobrevalorado y se pudre todo. Marito Baracos paró de un post de Oriana Sabatini y se pudre todo de nuevo. Se estrena El Hoyo en Netflix y la gente le encanta El Hoyo. Carl Rivero publica la foto más hippie del año. Yago Cabrera fije su propio secuestro y pide 30.000 dólares de rescate. Comienza el juicio de Britney contra la tutela de su padre. Un intendente dice que se usan ambulancias públicas para vender falopa y no pasa nada. Empieza el Cantando 2020. La China Suárez y Benjamín Vicuña tienen un hijo. Le ponen a Mancio y el bebé pasa automáticamente a ser un gaucho de 57 años con dos divorcios y clave fiscal nivel 3. Sale un robotito explorador de la NASA con rumbo a Marte. Y el mes termina discutiendo el número de víctimas de la dictadura. Arrancamos bien arriba. Explosión en Beirut. Memes de Daniel Agostini que no son tan buenos como los de Julio Iglesias. Los hackean a Elon Musk. Se muere Black Panther. Todo el mundo empieza a jugar al Fall Guys. Nicole Neum manda positivo de COVID. Santiago Artemis le dice gorda a Jimena Varón. Se quema la costa oeste de Estados Unidos. Laurita Fernández hincha las bolas en vivo y en directo. Putean a Pergolini por quejarse de la ley de teletrabajo. Un tipo denuncia una aglomeración metiéndose a filmar en la aglomeración. Clausura en el bar. Viviana Canosa se intoxica en vivo y en directo. Yao Cabrera es dado por muerto en Twitter pero al final no. Discutimos el número de víctimas de la dictadura. Comparten chat falsos de un romance entre Ángel Debrito y Yarina La Torre. Alejandro Fantino da COVID positivo. Las redes dan por muerto a Brancatelli pero no. El Dippy arranca a hablar de política full. Salen a la luz fotos hermosas de Ricky Forte en su juventud. Vuelve floriciente a Telefe. Se rumorea la desaparición de la muñeca Anabel del museo de los Warren. Tomá mosquito la co*** de tu hermana. Ivana Nadal continúa su descenso a la locura. Bolsonaro alza a un enano pensando que es un nene. Se queman 11 provincias. Un chabón pide el mondongo más caro del mundo y se siente orgulloso por ello. Y finalmente se empieza a hablar de una vacuna para el coronavirus. Hasta el día de la fecha ni p*** idea que onda con esto. Para arrancar bien como el orto. Guido da COVID positivo. Hernán Drago da COVID positivo. Todo el mundo empieza a jugar a la mongas. Otro asteroide se dirige a la tierra. Cumple años Canu Reeves. Discutimos el número de víctimas de la dictadura. Santi Malatea acusa de pedofilia al tipo equivocado y después hace esto. Demostrándonos a todos que está total y completamente desquiciado. En Chapelco se olvidaron que seguimos en cuarentena. En la ciudad de Buenos Aires el agua potable empieza a tener mal gusto. Tandil literalmente decide manejar la cuarentena como se le cantan las pelotas. Ordenan la disolución de la franquicia inmobiliaria RIMAX. Y no quiero decir que todas las personas que trabajan en el rubro inmobiliario son unos f***os. Que apelan a la mentira por guita. Y estafan gente que muchas veces está invirtiendo los ahorros de toda su vida. Así que no voy a decir eso porque no es verdad. No son todos así. En últimos cartuchos le hacen un bruto anotón a Franchella. Después estas personas hacen este stream. La guanarense protesta en Olivos. Vuelve la Libertadores. Boca viaja a Paraguay y nos dicen mafiosos bosteros infectados. Brad Pitt se reencuentra con Jerry Ferraniston por Zoom. Bad Bunny anuncia que va a sacar una línea de crocs que villan en la oscuridad. ¿Para qué, amigo? Uno se chupa una teta en la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y Monequino, uno de los tipos más capos del mundo. Trump da COVID positivo. Lali sube el mejor video del año. Empieza Masterchef Celebrity. Muere Van Halen y nos enojamos con Tomás Pergolini. Muere Ugarana. El polaco da COVID positivo. Vicky da COVID positivo. Martitegui da COVID positivo. Y dato real se lleva a su propia comida del hospital. Denuncian a Yao Cabrera por hacer fiestas clandestinas. Martín Sirio es cancelado por una de dos razones. Uno, por chistes que no son chistes porque no tienen estructura de chistes sumado a la particularidad de que el humor negro tiene que ser el que más revele su estructura. Dos, pedofilia. Los que jugaban a hacerse los amigos se desmarcan a la velocidad de la luz. Hay cosas que yo no puedo explicar ni decirles porque no soy él. No estuve en ese momento. ¿Qué hay que dice que un amigo tuyo, compañero de laburo que conociste en cuarentena, tenés que hacerte cargo y sos cómplice de lo que hizo en el pasado? Yo para empezar quiero que entiendan que yo soy más fan de las faraonas que amigo. Y después el chabón saca un video con las peores disculpas del mundo. Esto pasa por dos cosas. La primera y principal, pues yo soy un pelotudo. La segunda cosa es porque me quieren hacer desaparecer. Sacan del medio a alguien que visibiliza un montón de cosas que nadie visibiliza. Milito el aborto. Estoy todo el tiempo con el tema de la violencia de género. José María da COVID positivo. Nace el hijo de Abel Pinto si tenemos el audio de su primer llanto. Romina Malespina sale con un youtuber que logró juntar un millón de likes para salir con ella. Hilda Bernard da COVID positivo y sorprendentemente lo supera. Muere John Connery y al final del mes no se encuentra discutiendo el número de víctimas de la dictadura. Britney pierde el juicio contra la tutela de su padre. Biden gana la presidencia de Estados Unidos. Trump flashea que eso no pasó. Ivana Nadal dice que las enfermedades se curan con buena onda. ¿No sabías que todas las enfermedades son emocionales? ¿Y que todas las enfermedades tienen cura si no crees en vos? Volvemos a discutir el caso del Sunze. Muere Pino Solanas. Sale la Play 5. Los Pumas le ganan a los All Blacks y se convierten en héroes nacionales. Spoiler alert. Esperen a fin de mes. Un chabón en Perú crea dos equipos llamado Juan Román Riquelme. Cristian U pasa música en una fiesta clandestina. Discutimos el número de víctimas de la dictadura. Llega Disney Plaza a la Argentina. A la línea de franchines se empieza a poner cosas en la cabeza. Hugo pierde un Grammy y la gente se enoja. Discutimos a los nazis de Bariloche. Y la noticia más importante, al menos en Argentina. Muere Diego Armando Maradona. Comúnmente conocido como... ¡El Diego! Llora Andino, Llora Pagani, Llora Yudica. Al otro día el velorio se desmadre y se producen incidentes porque obvio. Y al otro día alguien compara a Maradona con Meli Strip generando una catarata de memes hermosos. Paralelamente los Pumas se muestran flojos con su homenaje a Maradona y la gente se enoja. Termina últimos cartuchos. Chao Cabrera es denunciado por usurpador y agrede un móvil de crónica. Atentos a cómo arranca el mes que viene. Chao Cabrera fija su muerte y pide 30 mil dólares para comprar el cajón. Luego es detenido por la policía. Les encuentran tweets racistas a alguno de los Pumas. Caen el arroz con un par de influencers. Spotify lanza el resumen de tus canciones 2020 y en el mío hay más de 8 temas de Nino Bravo. Martín Sirio decide autodescancelarse. Fincher estrena para mí la mejor película del año. Aparece el meme de ¡Fua! ¡El Diego! Nacha Guevara se pone a bailar sin ningún tipo de motivo, razón o circunstancia. Muere Tabaré Vásquez. Muere Sabeli, recordamos el subibaje emocional que fue el Mundial 2014. Benedetto cita a un jerarca nazi en el programa de Fantino. Se debate el aborto en diputados y una prohibida propone sacar a Dios de la Constitución, que básicamente es una de las propuestas del sector diametralmente opuesto a ella. Y otra cuenta la historia de una tal Mónica que decidió continuar un embarazo y por eso hoy el mundo tiene a Kabenagi. Automáticamente el aborto obtiene media sanción. Muere Carlin, muere Kinky Duke, nuevo enfrentamiento virtual entre la UBA y la UADE, Eclipse Solar, internan a Menem por segunda vez en el año, Nancy Passos lo da por muerto antes de tiempo, aparece una nueva cepa de COVID en Inglaterra, los Cosco Army Awards rompen el récord de viewers en Latinoamérica, Alejo Débil es reducido por tres policías, totalmente en otra. Llegan las primeras vacunas rusas al país, festejamos Navidad, Juana Biali no quiere exponer a su hija y se la llevan a la mesa de prepo, ella arranca el último programa de esta manera. Ya, ya, terminamos, es el último programa que tenemos de este ciclo, váyanse todos a la... Muere Armando Manzanero, discutimos la efectividad de las vacunas, discutimos la cadena de frío de las vacunas, discutimos el número de víctimas de la dictadura, avistan algo cayendo del cielo y todavía no tenemos idea de qué era, Ivana Nadal se entrega completamente a la locura, se anuncia la detección de BLC1 en la radio señal proveniente de Próxima Centauri, un chabón revela a cámara que su madre Provida hubiese abortado a tres de sus hermanos, estallan los memes, se legaliza el aborto en Argentina, festejamos Año Nuevo y finalmente... 5, 4, 3, 2, 1... Ya, 6, váyanse todos a la... En el 2020 experimentamos una pandemia, sufrimos el encierro, se incendió todo y probablemente se sigue incendiando, La violencia recién en Estados Unidos desencadenó bocha de disturbios Murió Maradona El rugby se coronó como el peor deporte del país Y cobraron entrada para ver a 6 influencers diciendo Pero, quiero terminar este video agradeciéndole a todas esas personas Que hicieron de este año un poquito menos caótico ¿Quién es? ¿El personal de salud? ¿Los miles de médicos y médicas y enfermeros y enfermeras Que se rompieron el b*** laburando bajo precarias condiciones de trabajo? Sí Pero también a Guido Casca Que nos brindió un espacio de pelotudeo diario muy sano A Hernán Drago Que supo ser su Robin A Masterchef Celebrity Por llegar en el momento adecuado A los que streamean en Twitch A los creadores de contenido en YouTube Y a todos los videojuegos, series y películas Que nos mantuvieron entretenidos Mientras transitábamos el comienzo del apocalipsis En esta distopía llamada Un planeta gobernado por seres humanos Espero que en el 2021 la pasen lo mejor que puedan Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!